Un hombre que tenía muchos dones, y uno de ellos recogía la espiritualidad y la pedagogía llanta y poderla integrar en las grandes líneas del crecimiento de la vida y de la historia, y al Padre que antes que hablaba de esto, pero que lo vuelvo a introducir en este tiempo. Le vinieron preparando la conferencia episcopal de Cuevas, que fue la conferencia de los Obismos en la de la 79, que estaban diciendo cómo evangelizamos a esta latinoécnica, influido por un maravilloso texto del Papa Orfecho, que se ha abandonado enunciado, al texto preferido también del Papa Francisco, y la pregunta es cómo nosotros traerán la cercanía de Dios y el Evangelio en este momento. Y el Padre Hernán le pidió a la comunidad que hiciera una ponencia, un escrito, que pudiera ayudar justamente a ese tiempo que venía, a entender el tiempo que venía. La parte esencial y la parte, pero no lo van a decir, en los libros de la parte esencial, porque esto no está en la página en las nubes, que sepa, pero yo creo que no está en las nubes, sino que está en el papel. Perdónenme que sea un poco largo, pero en el respecto, más difícil, para el final, recogiendo el tesoro de la espiritualidad, la aplicada especialmente. Y esto fue como un aporte a la Conferencia Episcopal de la Episcopal de Latinoamérica. Y dice así, a nivel antropológico y sociológico, solo podemos comparar la importancia del momento que vive la humanidad y nuestros continentes, Reprocediendo hasta aquella etapa de los tiempos prehistóricos, en que el hombre comienza a darle paso, a dar paso de la vida normal, a la sedentaria, generando las primeras culturas a gran lugar. Pasar entonces de dar vueltas por los espacios y empezar a generar la ciudad. El camino de mentalidad, de valores y estructuras sociales que experimentamos hoy, y las nuevas posibilidades que se hablan, solo admite el parangón por impacto, creado por el desarrollo de la humanidad, por el aparecimiento de la ciudad. No se olviden que aquí, nosotros, Chile, en Asia, todo el mundo como Apuche era el mismo nómada. O la película que nosotros vemos de la misión en Paraguay era nómada. Caminaban, caminaban por el cielo de la serra o en medio de los espacios. No tenían ciudades en Paraguay, no tenían ciudades. Las primeras ciudades se llamaban las Misiones, que nosotros hemos visto en la película. Y el mundo de acá, que es muy parecido. Grosamente, la civilización urbana, industrial, y que adivinen, perdón. La civilización urbana, incluso, digital, de algún modo, al resurgimiento de un nomadismo, es una nueva forma. No solamente en el sentido físico de la parágrafa, porque por la movilidad del espacio geográfico, que nos pusieron los modernos medios de transporte. La vivienda, trabaja aquí y vive acá. Algunos de ustedes viven aquí, pero por asuntos de ventas tienen que ir al extranjero. Y, además, por asuntos de estudios, pasa a nuestro lado. O sea, hoy día, el nomadismo es mucho más grande, porque las posibilidades de la movilidad social son mucho más grandes, porque las movilidades físicas son más grandes. Sino, principalmente, ya está la clara. Que el cambio se incorpora por primera vez en la historia como una actualidad fundamental profunda, obligando al hombre a acostumbrarse a vivir en un mundo donde todo está en movimiento transitorio. La realidad misma que cruzó la ciencia social, la ciencia y sus verdades, las costumbres y los criterios para valorar las formas de vida personales y sociales. Todo está evalentemente cambiando. Y yo, que soy un malazo para esta cuestión, cada vez que aparece una actualización, yo digo, por favor, no. Porque fue un pecho, la perilla lo pide, y el pecado está justo para tener el periófono. Y como, bueno, cachan, de pronto me llega para hablar. Es que me quiero decir, ¿qué hayas? Y esos dedos navegan así, ¡uh! Para Japón, a la China, entre medio, y se vuelven estas cosas que comparto con el návolo, que se lo viven en un ejército. No, nada. Estamos, en este sentido, en una mentalidad de cambio permanente. Pero, además, no solo esto, sino que los criterios para valorar qué es bueno, qué vale la pena. Después de un sedentarismo físico, que duró más o menos cinco milenios, el impacto de este, se termina en un ciclo viral, ¿no? El paso de este monomaismo vertiginoso y total, sobre todo, lo mismo, por la inseguridad y el desarrollo interior que produce, regresa a la humanidad ante lo más profundo. Los actuales problemas de carácter son consecuencias también de este proceso. Del paso a una cultura urbana e industrializada. Hoy día, 70% de los países latinoamericanos vivían ciudadanos mayores, si no me equivoco, a ciertas mil personas, habiendo tenido que hacer un poco, y eso es lo que se vivía en el campo. Por eso, ni uno ni los otros puede ser integralmente comprendido. Esto, especialmente, vale para la generación de los evangelizadores, que se propone penetrar la cultura hasta sus raíces, que se van a denunciar, porque, de otro modo, cualquier solución propuesta resulta parcial o superficial. De allí, orientaciones para el cauce común, donde están algunas de las líneas que voy a compartir. ¿Y por qué quería acumular en este texto? Porque no es el problema de la pandemia, lo que les coincide con eso. No es la incertidumbre de estos últimos años. No es la incertidumbre también de qué va a pasar a través de esta invasión, justamente, que hemos vivido o estamos contemplando. No es, tampoco, necesariamente, estas promociones de realidad más antropológicas, sino que, realmente, realmente, hay un cambio que tiene otro horizonte, mucho más grande del que nosotros mismos estamos viviendo aquí. Y creo que lo que ha hecho esta incertidumbre, esta tercera guerra, comillas, ¿por qué digo tercera guerra? Como es un mundial. La primera, fue la primera guerra mundial, que cambió el mundo. Cambió el mundo que había antes de los imperios, ¿cierto? Apolunga, en fin, Prusia, Inglaterra, etcétera, ¿verdad? Después de la segunda guerra mundial, también cambió el mundo. Pero vamos a ir a la guerra mundial para poner esta. No solamente se está cayendo en el mundo, sino que nos está colocando una plataforma de cómo vamos a enfrentar este, comillas, nuevo normalismo. ¿Por qué esta? No, me echaron ahora en el sentido. Esta pandemia partió de un versito de la China, que todavía están preguntando si fue con querer o sin querer. y un, y hubo ni frontera ni nada, y siguen de alguna manera con el grande. Pero lo que pasa es que eso lo volvió en perspectiva, es que nos coloca en un horizonte grande. En un horizonte donde tenemos que decir, a ver, ¿estamos nosotros aquí? Bueno, pero estamos en una especie de plataforma de lanzamiento hacia nuevos tiempos. Nosotros hablamos de la Iglesia de las Nuevas Claves, de esta mamá de una Iglesia que está en la plataforma para estar en un mundo que tiene exactamente otras dimensiones que los que nosotros ahora podemos tomar. Entonces, no nos da un tiempo, porque es natural que estemos en ese mundo. Pero por otro lado, y ese regalo del Evangelio, de las palabras que nos ha acompañado desde el comienzo, no tenga miedo, no tenga fe. Si el Señor está atacado en esta barca. Ahora, vamos viendo algunas líneas, de cómo esas barcas, de alguna manera, se quedan delante. Una mirada sobre un placer cielo. ¿Quién lo merece? Permitió enfrentar la agua. Esa agua no es una continua, pero es una gran diferencia. Pero nosotros somos y estamos en las posibilidades de realmente entrar en este nuevo horizonte del mundo, donde dejamos estos normalismos y volvemos a generar culturas, formas de vivir que tengan arraigo, que tengan vínculos, que tengan mucha mayor riqueza para poder no solamente sentirnos, dicho así, desabrigados en este mundo, sino que nos sintamos mucho más en medio de esta experiencia del Dios con nosotros.